Perfecto, señor. Muchas gracias. Un placer. Nuestro momento favorito, como decimos. Pues mira, hoy, sobre todo, a todos los béticos que me han recibido con tantísimo cariño. Espero esta temporada estar a la altura de las expectativas. A todos vosotros que os estáis volcando conmigo. La verdad que me quedo sin palabras. Y también, bueno, pues a un pequeño que está en una pelea que va a ganar seguramente. A Gabriel, un beso y un abrazo muy grande. No se pierde nunca un informe botellos. Y desde aquí, desde la familia de RTV Betis, el mayor de los abrazos.